Y sin vanguero lastimado, sin virviescas y sin asprillas suspendidos Con Cano, Navarro y Angulo entre los titulares Respecto del equipo que había goleado a River América de Cali que ya se había cargado a Racing y a River En octavos y cuardos de final Boca a la cancha Con la vuelta de Carlos Tevez La presencia de Burdizo reemplazando al desgarrado Crosa que se lastimó Caminando En un picado Lesiones atípicas ha tenido Boca también durante este primer semestre de 2003 Y el respaldo del público Centro de Tevez La búsqueda para Burdizo Se pasea por el arco ese balón Burdizo ganó por lo menos 5 veces En el área contraria No tuvo precisión en su golpe de cabeza Y barra para Tevez El desborde como win derecho Enganche, levanta la cabeza Lo ve llegar a Cania Y Zapata Robinson Zapata controla un balón difícil Que se había desviado en tierra adentro A los 12 minutos El árbitro para el partido, Epifanio González Ante la caída de algunos rollos de cinta sobre el área del arquero colombiano Pide calma A los hinchas locales El histriónico, el excéntrico Epifanio González Que dirigió el partido por el tercer lugar en Francia 98 entre Holanda y Corea Aflojen con los rollos que se van tirando Y el hermano del loco González Acá te lo paran Dice Bianchi haciendo referencia A algunos otros escenarios donde tiraban cosas aún más grandes Pecoso Castro con el Handy a pleno Siempre con la batería Para darle indicaciones al pro El remate de Julián Vázquez La contención de Abondancieri No se salvó nadie De las críticas del Pecoso Castro Choque entre Bataglia y Vargas La peor parte se la lleva el capitán de América de Cali Cortado Luego siguió jugando Sin mayores inconvenientes Delgado Tevez El centro de Carlos Y no llega Burdizzo a conectar Curiosamente El que menos cabeceó de los dos centrales Iba a ser el que más eficacia Tendría en su remate Desborde de Bataglia Como volante derecho Y se lo pierde Boca Deja pasar Tevez Y el balón rebota en González Minuto 41 Delgado Tevez Delgado Jugada de tres toques Para sacar el balón de la zona de influencia Y distraer A la defensa que estaba preparada Para un córner directo Bueno, de esa maniobra Llega la libertad Para Rolando Schiavi Primer gol en esta Copa Libertadores Segundo en el año Para el central Que seguramente no jugará Contra Arsenal Preservado por Bianchi Para el encuentro de vuelta Que bien Cabecea Y donde clava el balón Entre el palo Y Zapata Precisión de Villarista Para Schiavi Que le daba a Boca La ventaja A los 41 Del primer tiempo Tevez Extraordinario partido De Carlos Durante todo el juego Delgado Otra vez Tevez Que bien cuida la pelota Amaga De taco Se la cede a Delgado Y despeja El Gonzo González Evitando el segundo De Boca Ya estaba En la cancha Miguel Caneo Reemplazante de Donet En el entretiempo Otra vez Burdillo Ganando por arriba Tevez Va a terminar la jugada Él Tapa Zapata El gol de Caneo No Una jugada del viejo Atari Una jugada de videogame Que termina con el despeje Milagroso Providencial Casi involuntario De Andrés González El central izquierdo De la línea de tres Que tiene América de Cali Una novedad Desde el partido De visitante Contra Racing Impuesta por Pecoso Castro Chelo Tevez No hay penal Otra vez Tevez Y expedición Robinson Zapata Evita El segundo de Boca Desesperado Pecoso Castro Ardía el handy Saco largo de Zapata Falta de Castillo Sobre Ibarra Que el árbitro no cobra Ibarra Va a buscar su revancha Ibarra recordemos Venía una lesión En el Peroné Por eso se enojó mucho Ibarra Porque le Golpeó en la zona Afectada Y ahí Ibarra Lo busca Castillo Primero no puede Después le pega fuerte Castillo reacciona Después Castillo cae Con efecto retardado Se la veía venir Jairo Como si se hubiera Congelado la imagen Primero El fallo es dividido Por esta patada Se enojó Ibarra Que reaccionó Después Castillo Respondió Expulsados Ambos futbolistas Teniendo en cuenta El buen rendimiento De Jerez En los partidos Anteriores Y lo que significaba Castillo Para América de Cali Me parece que Con este par de expulsiones Perdió América de Cali Y ni que hablar De lo que sucedería Luego Porque La falta La comete Navarro Pero el expulsado Es Bustos O sea Epifanio Le muestra la tarjeta A Bustos Cuando en realidad El de la falta Fue otro Evidentemente Algo aquí Ocurrió Para que González Epifanio Que ahí le está Explicando a Bustos El motivo de su expulsión Le marcara el camino De salida Al lateral derecho Otra baja Importante Para América Que recupera Virbiescas Pero pierde A su salida Por el otro costado Villarreal Tevez Tevez hace un golazo Para aplaudir Pero no solo Por el gesto técnico Notable De pegarle Borde interno Del pie zurdo Sino por el giro Antes de girar Tevez amaga Y con ese amague Va a sacar De escena A su marcador Que es González El primer gesto De Tevez Es salir Hacia su derecha Pero no Sale para el otro lado Y no tiene problema De perfil Fíjense donde clava La pelota Boca 2 América de Cali Cero gol importante Por lo bello Y por lo que significa En la eliminatoria Que se define La próxima semana En el Pascual Guerrero Para Boca En sus últimos Siete partidos La secuencia arrancó Con el 4 a 2 Sobre Paysandú Ganó 6 Y empató contra River Sumando Clausur y Libertadores